A ver, yo como influenciar, entiéndese por influenciar lo que te da ganas de hacer algo, de cambiar tu vida, de dedicarte a otra cosa, no sé qué, eso es una influencia. En realidad fue un libro muy cutre que se llama Aprende Fotografía y que era de estos de CEAC o no sé qué, pero como eso quedaba muy cutre, en realidad es Susan Sontag, un clásico sobre la fotografía y este realmente sí que fue una influencia porque yo leí el libro y tal y de golpe, ahora damos todos muchas cosas por asumidas, pero leyendo el libro me di cuenta de que la fotografía es una cosa un poquito más importante y que tiene un sentido y un discurso y toda la historia detrás. Fue, por decirlo así, el paso a la edad adulta, decir, vale, hacemos fotos, nos divertimos mucho, el libro que he dicho anteriormente, pues decía, montate tu laboratorio en casa, eso estuvo bien en su momento y tal, pero Susan Sontag le dio a todo eso un respaldo teórico, digamos, ¿no? Sobre qué significan las fotografías, sobre qué significa hacer fotografías, sobre por qué las hacemos, sobre qué influencia tiene en el mundo, sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Es casi un libro más de filosofía que de fotografía. Me ayudó a poner un poco en perspectiva lo que estábamos haciendo y a ver qué podía ser un poquito más importante, un poquito más influyente de lo que estabas pensando en realidad. Y bueno, y aparte a subrayar unas cuantas cosas que luego te podías tirar el rollo y decir, pues como dice Susan Sontag, patapam, 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 ¿no? O sea, un poquito también, y Sontag también tiene su importancia, ¿no? Ahora seguramente, pues está a lo mejor superado, no sé qué, muchas de las cosas que dice, ¿no? Pero en su momento para mí fue una revelación, fue una cosa de decir, ostras, pues resulta que esto que estoy haciendo en realidad pues es una cosa importante y está bien y tiene un sentido y tal, ¿no? O sea, puramente fue eso lo que a mí me influenció del libro de Sontag, ¿no? Más que lo que dijeran sí, que era interesante, pero el ver que la fotografía podía ser algo más que simplemente salir los domingos a hacer unas cuantas fotografías y todo eso.